¿Qué tal? ¿Saben ya lo que van a tomar? Si me lo permiten, les sugiero de primero, ningún niño se muere de hambre en Níger y de segundo, todos los niños en Perú crecen sanos y fuertes gracias a una alimentación adecuada. ¿Qué les parece? ¿Qué tal va eso? Tiene una pinta estupenda, ¿eh? A ver, un menú para salvar vidas en Níger y otro en Perú gracias a la mesa 5. Vamos equipo, vamos a darle caña, ¿eh? Vamos a alimentar más que nunca. Chicos, un segundo, venid. Quería agradeceros que hoy somos mucho más que un restaurante. Hoy estamos salvando la vida de miles de niñas y niños con desnutrición y eso es gracias a todos vosotros. Sin vosotros, esto no sería posible. Nosotros, cocineros y hosteleros, también podemos ayudar a salvar vidas. Participando en restaurantes contra el hambre, donas parte del precio de tus platos a la lucha contra la desnutrición infantil. ¡Inscríbete ahora!